y bueno amigos el día de hoy tenemos un vídeo muy diferente este canal es sobre naturaleza cosas que a veces saben mi pueblo aunque aún no estoy en mi pueblo si se dan cuenta y bueno si ya se dieron cuenta a muchos a veces les he grabado vídeos de donde soy pero actualmente no vivo allí estoy viviendo en la ciudad entonces mientras pasa este este corto plazo o largo plazo no sé cómo vaya a ser mientras estoy aquí en la ciudad pues quiero compartir con ustedes algunas de las actividades que hago he estado subiendo vídeos sobre plantas pero hoy voy a hacer un vídeo de algo nuevo espero que les guste de hecho ya les he compartido anteriormente qué algunas compras que he hecho para el jardín y si no se ve mi cara si no se ve mi cara es porque realmente a mí me da algo de pena mostrarme toda toda por eso sólo muestro mi cuerpo entonces vamos a empezar fíjense que hoy hay para que no se les olvide mi nombre es nadie espero espero que no se les olvide porque soy un poquito coda como los decimos aquí en michiapas pero bueno vamos a empezar bien que hoy fui mire hoy fui a la tienda que muchos ya conocen que se llama prichos creo que la mayoría ya conoce creo que muevo mucho las manos bueno hoy fui a la tienda de prichos y vean que por primera vez encuentro cosas que de verdad guau me gustaron muchísimo y compré este pues ya la mayoría que creo que ya conoce los precios que hay en prichos que es de 20 aquí viene el pique de 22 pesos 22 pesos mexicanos que es un dólar estadounidense 22 pesos mexicanos vean me compré esta decoración es que tengo por allí un florero que le quiero poner algo y vean qué bonito está crean qué hermoso está trae como con unas bolitas blancas que se ven bien padres ahí se ve y bueno me compré esto a ver voy a sacar la nota vean vean compré esto pero esto no lo compré allí oigan estas me costaron bien baratas están bien bonitas son para mi mi pequeños saltamontes son para mi bodoquito chilpayate como se dice aquí en chiapas muy comúnmente decir chilpayate o bodoquito no chilpayate vean están bien bonitas pero esas no las compré en prichos las compré allí donde venía caminando bueno ahora sí alístense porque viene algo que no había encontrado anteriormente y que por fin que por fin lo encontré y vean estas hermosas paseteras no sé si ya muchos lo tienen pero me encantaron oigan están bien bonitas ay qué hermosas y esto lo compré con una intención con la intención con la que compro maceteras ustedes ya saben que es para vender pero que comúnmente no las vendo bueno vean estas qué bonitas qué bonitas y me compré compré vean esto se ve como basura entonces lo vamos a dejar aquí así para que no se vea como basura vamos viendo las compras vean me compré esta compré esta vean esta vean esta qué hermosura vean qué bonito es un pollito es un pollito y falta una aquí va vean ay qué bonito es un oso panda compré estas que según yo quiero dejar una para mi jardincito y compré otros compré otras tres diferentes vamos a poner la basura adentro y compré otra de esta que todas esas ya saben el precio ustedes no? bueno hay algo que yo no sabía que las bodegas ahorreras bodega ahorrera bodega ahorrera bodega ahorrera bodega ahorrera esas pertenecían a sam's no a sam's no olvidenlo a walmart yo no sabía eso pero ya ya por fin vi en el ticket en el ticket a ver espérame ah pues aquí dice nueva walmart de méxico 10 bodegas yo no sabía que que tenían algo que ver por allí pero ahora ya me vengo dando cuenta que pues son como de la misma cadena no sé cómo se dirá entonces estas tiendas donde venden estas cositas que están económicas están por ejemplo en la que fui hoy que yo no conocía está en un dentro de una tienda de bodega y las otras que yo ya conocía que son la del poniente de la ciudad y la del oriente de la ciudad estas están en walmart entonces ya saben que si quieren comprar en una de estas tiendas pueden ir a o buscarlas en walmart o bodega borreras ahorita la mayoría casi pues ya tiene acceso a a un teléfono obviamente si estás mirando este vídeo es porque tienes acceso a un celular entonces allí también podemos poner allí prichos tiendas de prichos y ya nos van a decir dónde están para que vayamos a comprar porque vean qué cosas tan bonitas vean qué hermosura oiga esto se ve muy bonito muy muy bonito yo había visto yo ya había visto estas cositas y las he visto un poco más más este mascaritas o sea que el precio está un poco más alto mascaritas 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 bueno no me hagan caso vean qué bonito está vean esta me gustó mucho porque la podemos poner en cualquier rinconcito hasta en el baño y por ejemplo en mi baño no tengo no entra para nada la luz entonces con uno de este pues ya se va a ver bonito y no es necesario que que no tenga luz solar porque es de plástico es artificial es artificial entonces miren qué preciosidad me compré compré esta y compré otra vean ay qué hermosa vean qué hermosa está esta está bien bonita 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 bueno a mi me gusta mucho y les digo esta ya la podemos tener allí sin sin el riesgo que se muera no se les va a morir esta se los prometo bueno vean qué bonita se ve y se acuerdan que les dije que ya no tenía maceteras grandes aproveché para comprarme dos maceteras y vean bueno es una macetera normal pero el plástico se ve bastante resistente bueno por lo menos siento que me va a durar un poco más de lo que duran nada me va a durar hasta que se me acabe oh oh el chiste es que esta bonita vean me gusta mucho y la verdad yo la veo muy a precio esta bien el precio vean esta otra bueno entonces seguimos oh me dolió es la emoción es la emoción vean si estas miran son piedritas son piedritas de río vender de esas suculentitas pues igual ponerle unas piedritas para que no se les caiga la tierrita y por último me compre esta piedra ay no es cierto amigos y por último amigos me compre esto no tiene nada que ver con la jardinería verdad no pero vean esto me lo compre para como para poner ahí en mi baño ponerlo así y ponerle no sé las toallas femeninas o los jabones de tocador con esto lo podemos tener un poco más organizadito vean que bonito está bien está bonito económico y terminamos terminamos con las compras de bodega bueno de prichos porque en bodega no bueno si fue en bodega pero prichos ok terminamos esperen amigos no se me vayan no se me vayan que les tengo compre unas maseteritas en waldos aquí en tuxtlautierre sólo hay una tienda sólo una tienda amigos y como que he andado con un poco más de éxito en en encontrar cositas para el jardín y vean voy a compartir con ustedes esta belleza esta belleza wow vean que hermosura vean que bonita está esta preciosísima o no esa la compre en waldos igual si ustedes no saben donde hay un waldos igual pueden checarlo en google en google y pues allí van a van a encontrar la tienda de waldos ahí están esas maceteras y compré en tres colores que también quiero venderlas obviamente porque si no me voy a quedar en la ruina vean y la última vean ay qué bonitas están vean imagínense que las deje caer ay esto que estoy haciendo es una imprudencia vean wow vean qué bonita obviamente estas no tienen el agujerito aquí le hace falta hacerle el hoyito de drenaje y bueno amigos esto es todo por el video de hoy espero que les guste si les gustó por favor no se olviden de dejarme un me gusta y también no se olviden de compartir este video y bueno amigos me despido de ustedes esperando que se la hayan pasado muy bonito en este día y que se la sigan pasando bonito todos los días que vengan muchísimo muchísimo éxito en todas las cosas que emprendan y todo 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 lo que estén planeando todo lo que estén proponiéndose en este año que se cumplan espero que así sea y muchísimas bendiciones y pues aquí los dejo nos vemos prontito adiós adiós